No hay un no por delante, ¿no? Que hay que trabajarlo, por supuesto, que los sueños no llegan solos, sino que hay que trabajarlos. Y ¿por qué no? A veces es una realidad. Esta medalla llegó con 37 años, después de 27 años caminando junto con un entrenador Ramón Terralbo. Y creo que fue el premio, pues eso, a la constancia y al trabajo, trabajo y trabajo. Habíamos pasado 17 atletas a la final, fue un hecho histórico, pasa sin tantas saltadoras. Yo saltaba la presión, con lo cual no tenía respuesta para lo que iban haciendo mis compañeros. Es esa sensación de decir, bueno, pues puede ser o plata o oro olímpico. Y bueno, cuando lo tiró Chanti, la verdad es que una alegría inmensa. Pues la historia me tenía de parada una preciosidad de guinda, ¿no? Para el pastel. Me quedo con el momento del abrazo con Ramón, donde se fusionó, pues, todo lo que habíamos estado trabajando para ese momento. Escuché el himno, lo más alto fue increíble.